Mercado en Verde es la propuesta del alumnado del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Es el resultado del contacto directo de los diseñadores con la realidad del mercado. Y nunca mejor dicho, porque su propuesta han sido siete mostradores para la venta en el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio. Queríamos hacer una conexión primero con el color verde, por el tema ecológico del Día del Medio Ambiente. Y entonces toda la asignatura, desde cuatro meses que llevamos trabajando, uno de los lemas era el color verde, porque es uno de los contenidos que tiene la asignatura. Y otro contenido que tenía, y sobre todo la asociación con los comerciantes, era promover esos elementos que tenían los comercios artesanales, pero todo en relación con el color verde. Desde la asignatura Color y Diseño en Producto y Entorno, llevan siete cursos realizando acciones con los comerciantes del Centro Histórico. En esta ocasión, los artesanos y vendedores han elegido siete diseños de los 19 que presentaron los alumnos. Ahora se han transformado en exposición tras deslumbrar en la plaza del doctor Collado. Les ha parecido una idea fantástica y sobre todo porque realmente el producto se estaba vendiendo muy bien en estos elementos que han hecho los propios alumnos. Palets desmontables y reutilizados, cajas de plátanos, cedes troceados, bidones de agua y muebles cogidos del contenedor, son algunos de los materiales que han utilizado los estudiantes en una experiencia que no olvidarán. Para ahora, del máster, lo mejor que hemos hecho es porque lo hemos visto construido. Tú diseñas algo para verlo construido y así es lo que más te motiva a seguir diseñando. Hasta el 15 de junio puedes ver sus propuestas en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV.